por ahí se entra y por ahí se sale por ahí se entra y se sale se entra y se sale se entra por ahí sube, da la vuelta y sale por aquí el A por allí el A por arriba da la vuelta y baja y ahora entras por ahí por allí ya por donde has bajado David por donde has bajado por donde has bajado sube es que la cruzan está difícil no? anda que han subido esto no? 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 no?